Música Ay mamá usted ya me tiene aburrido con el mismo tema ¿Cómo va a creer que yo me voy a andar enamorando de uno de aquí de la misma colonia? Es que yo así presiento yo no sé por qué pero tengo ese presentimiento Por eso es que le estoy diciendo de que no se vaya a quedar con alguien de aquí Va a creer que usted va a andar con alguien de estos gatitos de aquí No me moleste Ay no mamá como va a creer Uy que van a decir mis amigos de mi que yo voy a andar con uno de aquí Eso digo yo porque ay dios mi hijita Yo me llevo a enterar que usted anda con un bicho de estos chorreados Y le voy a quitar todo lo que tiene incluyendo hasta su teléfono Y va a ir a estudiar ahí nomás a esas escuelas que también yo Ay no, uy no como va a creer mamá No siendo así, peor Ay no, que yo estoy hablando en serio ¿Cómo yo voy a permitir que usted baje su reputación de andar con un bicho de esos chorreados que hay? Ay no, ni pensarlo hasta dolor de cabeza me agarra Ay mamá usted también a mí me da dolores de cabeza Yo le dije mil veces que ¿Cómo cree que yo voy a andar con uno de aquí? Pues sí que así pasa, uno conseja, aconseja a las hijas y al final Ahí andan caendo con el primero Sí, sí, no No, con eso los conocen futuro, les gustan a ustedes No pueden elegir a alguien que de verdad tenga un futuro No, al que no tiene ni dónde caer muerto, ese eligen Ah pues sí, pero yo no, ya le dije que no Ya le dije que a mí no me va a ver con uno de aquí Vale, vale, yo ya le dije Ay no, yo bromeando no estoy Sí mamá, ya le dije mil veces ¿Sabe que voy a ir a ver qué hago aquí? No tengo cosas que hacer Ay no, Dios mío, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Ay, ella no quiere que yo me fije en ninguno de estos de aquí Ay, pero ese muchacho que pasa por aquí No sé, pero me llama la atención Está bien, bien bonito y humilde el cipote Pero él cómo se va a andar fijando en mí Si todos le tienen miedo a mi mamá Con ese subcarácter que tiene asusta a la gente Ay, además que ella no quiere que yo me ande juntando con nadie de estas Pero ni siquiera quiere que uno tenga amigos de aquí Ay, pero él no me puede ni hablar Ni yo no le puedo hablar a él Ja, mi mamá es capaz de Ay no, además que alguien ya me dijo Ella ya me dijo que me va a quitar todo Ay, no sé qué hacer Ay no Estoy tan preocupada, me siento estresada Pensando de qué espacipota se puede quedar con alguien de aquí No sé por qué tengo el presentimiento Yo cuando presiento algo a veces No, pero hoy no quiero que se me vaya a hacer realidad Porque no creo que esta dicha bruta vaya a preferir irse con alguien Que no tiene ni futuro, ni dónde caer muerto A todo lo que yo le doy No, no es posible que ella vaya a querer todo eso Pero como a veces a saber qué piensan Hasta después se arrepienten cuando están todas panzonas Todas sin nada y vienen llorando Ay, por eso le aconsejo tanto Y ojalá que de verdad me entienda Ella piensa que es un juego lo que uno le dice Ay, yo creo que mejor le voy a pedir permiso a mi mamá para salir a comprar con mis amigas allá en la ciudad ¡Hija! ¿Qué pasó, mamá? Venga Ahí voy Venga ¿Qué pasó, mamá? Fíjense que me acaban de llamar y tengo que salir de emergencia Le quiero pedir un favor y escúchame bien No quiero que vaya a salir de la casa Se me va a su cuarto y se va a encerrar porque yo no voy a estar Oiga ¿Qué tengo que quedar aquí? Ah, no, porque yo aquí no quiero que se quede Le estoy dando una orden que se vaya a encerrar No, que esté aquí Yo voy a venir Me voy a tardar un poco Pero si usted hace algo de lo normal Usted sabe que yo de todo me doy cuenta Ay, mamá Usted no, no se preocupe Ya me voy a ir para allá Ay, mamá Me estaba viendo la cabeza también Yo sí tengo que ir de emergencia Lo más 15 minutos para llegar tengo ¿Ya sabes? Sí, mamá Vaya tranquila No se preocupe Ay, mi mamá Qué barbaridad Me quiere tener así Ay, otra vez pasar ahí Y ver a la muchacha en nombre Es que así sí me gusta pasar por aquí Y lo bueno que es el único camino que hay Mamá Estarla viendo todos los días Ya está Esta me empezó a gustar Me estoy enamorando de ella Pero Igual no se puede hablar Porque la mamá muy enojada es Si en antes nos deja pasar aquí Y además no creo que ella le diga la palabra A alguien como yo Hombre, si ellos tienen dinero ¿Quién va a andar fijando un pobre ton que ahí? Ni zapatos tiene Hombre, pero Si la mamá no está hoy Hoy sí le voy a hablar Aunque No sé por qué No va a hacer que me achique si le hablo Yo sí le tengo que hablar Ya tengo que perder la pena Ojalá que no esté ahí la mamá Porque ella la va a regañar a ella Y me va a decir que ella no me quiere ver pasando por ahí Ay no, qué aburrido Ay no, más con este calor Y mi mamá que me está mandando a encerrarme al cuarto Ay yo le dije que me iba a ir Pero no, ahí mucho calor hace Ella como Ahí con su Ay bueno, mejor me voy a ir ahí Voy a ir a ver Que muchacho tal vez pasa Bueno que todos los días Pásenle ahí Aunque sea platicar así Nomás con amigos Y conocerle un poco más Ni creo que mi mamá se dé cuenta Nada más Ella ni es hora que venga Me dijo que sí va a tardar Como a esta hora Pasa el muchacho La voy a ir a ver un rato Porque estar encerrada aquí Ay no, pero con este calor Ahí está la muchacha Esa pregunta Ay voy o no voy Es que si voy y le hablo Y más que me puede chicar Y si no voy siempre me va a ver ahí Pero Ah más que yo Nunca he hablado con una suporta Más que No sé ni qué decirle Pero Es que tengo ganas de hablarle Y es que Ella no es igual que la mamá Porque la mamá Muy enojada Uno la saluda Y contesta Grandes caras Pero primero Voy a pensar Qué le voy a decir Y después me voy mejor Ay Cómo llego Qué le digo Que ven Hola Cómo está Y le puedo hacer Compañillo Un ratito Le voy a decir No pero Si le digo así Cómo le voy a llegar De un solo Si nunca le he hablado Que yo ni sé qué decirle Bien Nunca me he conteado Una bicha Pero Ahora va a ser La primera vez Que me voy a contear Una cipota Aunque Voy ahí en riesgo Porque no sé Ni qué decir No voy a hacer Que diga algo Que no le guste Pero de que Yo me la conteo Me la conteo Porque Tiene que ser El día Que pierda la pena Con una cipota Que si está bonita Ella Pero Yo pienso En la mamá Y la mamá Se da cuenta Que capaz Me hace algo Hay donde pase Me insulta Todo Más que ellos Tienen piso Pues Cómo van a ser Es que una cipota De esa Ande con un pobre Tom No me espero Creo que si no está La mamá No La mamá No está Porque Ella anduviera Con ella Más que ellos En los adultos Se mantiene No Pero hoy sí Hoy le voy a hablar Ay hola Hola Me asustó Perdón Si las usted No No se preocupe No se enoja Que le hable No Y por qué Me voy a enojar No está Su mamá No No está Es que me da miedo Su mamá Que me vaya platicando Con usted Es que se ve bien enojada No Pero no tenga pena Que ahorita no está Ah Mejor Sí Y Mira que De qué día Le quería hablar Yo pero Siéntese Platiquemos Lo voy a asustar Mira que De qué día Quería yo Este platicar Con usted Ah Y de qué O qué Mire Mire que yo también Yo lo miraba pasar Ahí a usted Es que mire que Yo le voy a decir De un solo Que yo soy penoso Pero le voy a decir Que viera que Tanto estar pasando Aquí Y verla Me empezaba a gustar De verdad Sí Es que está bien bonita Ay gracias Pero mire Qué casualidad Porque Pues sí Yo también lo veo Pasar ahí Pues sí Pues sí Usted también Me parece Este No sé Este También me gusta De verdad Sí De verdad No pero De verita De verita Sí De verita Pero mire Usted no tiene novio Pues No yo no No se va Yo Yo no Me quiero estar Solo enamorando Imaginen que después Me va a dejar No hombre Va a creer Cómo va a creer Eso de mí Usted No yo no tengo Porque mire Realmente ¿Quién me gusta Usted? A mí Porque a mí También me gusta Usted Y viera que Es algo penoso Y ahí si no le respondo A veces Porque No le respondo Ahorita que hablemos Porque no sé Qué decir Vea que nunca Había hecho Esto Sí Yo sé Tiene razón Pero Sí Pero Pero no tenga pena Qué manos más bonitas Tiene bien Suavecita Su manita Ay gracias Gracias